Buenas, mi nombre es David y os doy la bienvenida a tu taller del hobby. Ya estamos por aquí, nos hemos venido a la cruz de Montigalá, una ruta sencillita y tranquilita que llevamos 3 o 4 semanas que no paramos. Y vamos a venir un montón de gente, pero bueno, se ha puesto a llover y se han acobardado. ¡A ver esa tropa! Pues venga, vamos a ver cómo se da el día. Aquí en mis espaldas tenemos estos señores que vienen a arrestarlos. A la Virgen o algo así, para que hacen un culto a la Virgen o a alguno de estos. José, esperamos aquí un poquillo. ¿Dónde está el este? Por ahí no lo sigue si subirá, eh. Va bien, va bien, Pedro. ¿Eh? ¿Por dónde ha subido? Ha subido por aquí, eh. Por aquí. Por aquí, por aquí está más la chuta. Por ahí, la barqueta. Por ahí, pero mira, 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 aquí, si quieres. Oye, ¿nos bajamos a ver las ruinas o qué? Bueno, a ver, a ver, ahora aquí tenemos el cambio. ¿Qué hay otro cambio? Ese te lleva la seguridad y el rojo. Y entonces, pues ya. ¡Vete! ¡Aquí nada más que lo he visto antes, al marco! Aquí nada más que lo he visto, no lo he visto. Bueno, ¿no? La ruta del Moro, una nueva que hemos explorado más larga, un poco filial. Quiero volver a ir a habernos vuelto, porque han arrastrado un poco el camino. Ah, coño, ahí, ahí. ¿De ahí no me lleváis? La ruta del camino. Quiero ir. Es que aquí sube con el, único de coche. Ya la figada era. Es el suelo como está. ¡Bien! ¡Estoy que buscando, eh! Cortando el coche un poquito. Ahora con la, eh. Bueno, pues nos paramos a almorzar, bueno, la cruz está aquí arriba, ya la hemos sacado en algún otro vídeo, no se ha parado de llover, así que de momento tiene buena previsión, me voy a quitar el chubasquero y pa'lante. ¡Suscríbete al canal! 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 José, la noticia Venga, arrancando ¡José! ¡Mirad! ¿Qué piedra tengo aquí? ¿Qué te parece? ¿Para que digas la noticia? No, no, luego, luego ¡Ves! Una piedra, luego no estará esta piedra Ya, porque nada, otra ¡Abo, señor, que te atropeño! ¡Abo, León! ¡Venga! ¡A fondo, Mario! ¡Venga! ¡A fondo, Mario! ¡Venga, ahí! ¡A verlo! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Vale, hombre! ¡Venga! ¡Venga, ahí! ¡Ha muerto! ¡Está muerto! ¿Que la has metido en el agua así con el receptor fuera? El receptor, o sea, no. No, lo tienes todo guardado. Con la batería, igual. Empújalo un poco. Ha muerto. Lo que pasa es jugar con el agua. Agua y tecnología no se llevan bien. De ponerte aplausos te vas a tener que poner una música triste ahora. Sí, ahora sí. En un aplauso y ahora triste. Hola, Aina. Pues ya hemos llegado al final de la ruta. Esto se ha acabado, chavales. Nos lo hemos pasado pipa, barro, un poquito de lluvia, pero la verdad que hoy ya está muy bien. Muchas risas, como siempre. Suscribiros al canal. Y darle al like. ¿Qué más? Compartir. Compartir vídeos. Siempre, siempre compartir vídeos. Pues ya está chicos, nos vemos en la próxima ruta. Hasta luego. Suscribiros al canal. Suscribiros. Sorrancios. Ya lo saben, Pedro, ya. No, vale. No digas mi nombre, coño. Que no digas tu nombre, ¿por qué? Por si acaso. Cuidado. Se graba los coches como la más. Hasta luego, chavales, ya. Pero no os vayáis que todavía nos queda algo, ¿no, José? ¡José! Las noticias. Joder. Nos queda algo. Cuéntanos. Hola. ¿Qué quieres? No sé, pensaba que iba a dar un beso. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Ven para acá, ven para acá, va. ¿Grabá tú entonces? No, no, sí. Viene para acá también. ¿Ah, sí? Todos. Todos. Bueno, pues ponte detrás, venga. 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 Dame la mano. Una news. Una news. Noticias. Venga. El año que viene, el Toni no va a correr solo. Correrán para Dirty. No sabemos si uno, dos o tres más. Uno. Seguro. Uno. Seguro. Una. Es más. Se está apagando la cámara de ahí. Noticias. Qué guay. ¿Y quién es el tercero? ¿Has dicho más de uno? Yo de todos. ¿Está preparado también el coche? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?